De Cerámicos Pellegrini ya está con nosotros Gloria Ayuz, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por acompañarnos. Fuerte el aplauso. La estamos recibiendo a Gloria. Bueno, Gloria, vamos a hablar de varios temas. Cosas nuevas. Cosas nuevas. Color, sobre todo, ¿no? Color. Cosas nuevas, cosas lindas. Muy innovadoras también. Buenas, de muy buena calidad, con mucha garantía. El color en la grifería para mí es algo nuevo. Pero yo te voy a dar una sorpresa. No es solo color esto. ¿No es solo color? No es solo color. Esta es una grifería nueva que salió, acaba de llegar. Viene en negro, en rojo, en gris y en azul. Que además de ser preciosa estéticamente, de ser una grifería monocomando. Ya la vamos a estar viendo. Está, te digo, como para pensarlo. Tiene una sorpresa más. Cuando vos me digas, yo te la muestro. Sí, ahí está. Ya la vamos a estar tomando con la cámara. Realmente espectacular. Esta grifería que viene en varios colores. En varios colores. Y obviamente diseños nuevos. Vemos que es mucho más alta. Pero mirá, mirá lo que te voy a mostrar. Fleck, no, no te puedo creer. Vos querés lavar la verdura. No te puedo creer. Espectacular. Querés lavar alguna olla, una esquina que no llegás. Fíjate lo que es esto. Espectacular. Y luego lo volvés a colocar, le das la forma que vos quieras. Y vuelve al estado que uno usa habitual. Bueno, yo te cuento, Gloria, cuál era el problema que había. El problema era que a veces no te entra por la grifería, no te entraban algunos elementos de cocina. Hoyas, sobre todo, para lavarlas no te entraban en la pileta. O sea, tenés que buscar un diseño medio amplio para poder manejarte con equilibrio y soltura en el tema de lavado. Pero con esto se soluciona el problema. Con esto ya está solucionado. Porque fíjate que podés lavar hasta una olla, se podría decir, de tamaño industrial. Sí. Perfectamente. Porque vos a eso lo vas adaptando. Hay otros modelos más que vienen, que el pico se saca del lugar en donde está, también es flexible. Pero hoy trajimos esta porque nos gustó tanto, recién acaba de llegar. Y bueno, siempre nosotros no dejamos de sorprendernos a pesar de que estamos, como charlábamos la semana pasada, ya transitando nuestro año número 32. De todos modos, no dejamos de sorprendernos con las cosas nuevas, las cosas lindas, las innovaciones. Queremos cambiar todo, renovar todo. Y bueno, es accesible en el sentido de que lo principal que tiene esta grifería de cocina es que vos sacas la que tenés y la pones. Sí. Entonces no tenés una gran obra, una gran construcción que te va, tengo que renovar un montón de cosas. No, únicamente sacando la grifería. Este modelo, por ejemplo, está a 3.700 pesos. Tenemos los cuatro colores en existencia en los tres locales. Sí, me encantó, me encantó la flexibilidad que tiene. Así que está muy lindo, tiene cinco años de garantía porque es de la marca Peirano, una fábrica que está hace 75 años en el país. Y esto es un detalle no menor, Sergio. Nosotros con todo este tiempo, toda esta trayectoria que tenemos acá en la ciudad, siempre ampliándonos. Primero estábamos en un local muy chico, en el pleno centro, en calle Pellegrini Paraguay. Sí. Nos mudamos a calle Chahue, después abrimos el local del acceso norte. Exacto. Después abrimos el nuevo, el outlet, que tiene dos meses. Todo eso nosotros tenemos, con toda esa trayectoria, una amplia compañía de las fábricas. Un respaldo. El respaldo de las fábricas. Perfecto. Por eso podemos tener líneas como Peirano, en Cerámicos tenemos Cerro Negro, Alberdi, San Lorenzo, Ilva. Entonces, todas las primeras marcas a nivel nacional nos acompañan y nosotros las acompañamos a ellos también, siempre trayendo las cosas nuevas, los productos nuevos, lindos, novedosos. Entonces, no es un detalle menor aclarar esto de qué es lo que te hace la trayectoria. Aparte, más allá de la trayectoria, Gloria, me parece importante destacar la sinceridad comercial. Y con esto creo que te doy el pie para hablar de este tema, porque muchas veces quienes somos los destinatarios de las ofertas y de las propuestas comerciales, muchas veces nos sentimos engañados o nos sentimos a veces que salimos con una sensación extraña cuando vamos a comprar algo que pensamos que era de una manera y nos encontramos que es de otra. La sinceridad comercial es importante, ¿no? Sí, eso es muy importante. Y por eso, como consumidores, que todos somos de algo en algún momento, buscamos que sean sinceros quienes nos ofrecen sus productos. Y por eso nosotros buscamos eso. Siempre damos el mejor precio, mejoramos las ofertas cuando nos traen. Por ejemplo, hay algún caso de algún producto X que nosotros se lo mejoramos a los precios de las clientes. Y siempre le damos el mejor precio. O sea, no te vamos a decir, mirá, te hacemos un descuento de un 20% que es mentira. Porque por ahí se ve eso, ¿viste? Que le agregan un 20% más, un 25% y después te dicen, yo esta semana te hago o este mes o este viernes o este lunes, con nombres en inglés, determinados descuentos. Claro. Pero ya te lo habían subido. Todos hemos en algún momento experimentado eso y uno se siente como defraudado. Exacto, es la sensación con la que salís de ahí. Gloria, contame, ¿qué más trajiste? Te traje otra cosa que también llegó, es novedosa. ¿Esto sabes qué es? ¿Para el auto? No. Esto es un toallero eléctrico. Un toallero eléctrico. Para colocar en el baño, que cumple dos funciones. Una de las funciones y la principal es mantenerte la toalla, el toallón seco. ¿Esto levanta temperatura, Gloria? Tiene toda una, es una característica que tiene este producto, es que es por resistencia y es en seco. Mirá vos. O sea, esto se enchufa, tiene un interruptor que está acá, que vos lo prendés y lo apagás, además de tener un regulador todo el sistema. Pero lo que hace es, y una de las características es que no tiene humedad por dentro, eso no calienta con agua, con humedad, que por ahí puede llegar a filtrar, a tener problemas. Este es un producto que es en seco, entonces vos pones tu toalla, tu toallón, y te secás con la toalla seca. Te parece que es redundante, pero no sucede en este clínico. A veces pasa que tenés mucho tráfico en el baño y te ayuda, ¿no? Te ayuda a que eso mantenga seco, además que en el invierno, bueno, también ayuda a que esté calentita la toalla, que es algo muy lindo. ¿Y cómo se coloca vertical, horizontal? Esto viene todo, esto viene así, para colocarse aquí colgado, viene todo con el kit de instalación. Recién desarmábamos con Juan Carlos las cajas, donde está todo perfectamente ordenado para colocar. Y va en forma vertical, no tiene ningún secreto de instalación, más que carugos. Y una toma eléctrica, porque es un toallero eléctrico que es de bajo consumo, como todas las nuevas tecnologías, lo que se está usando ahora, es todo bajo consumo. Y es de acero inoxidable. Así que es un, este es un modelo que trajimos con estilo cúbico, se llama, porque es cuadradito. Después viene cilíndrico, que se llama Coco, el otro modelo en cilíndrico. Y estos te puedo decir que andan más o menos entre los 7.000 y los 8.000 pesos, ya precio final de contado efectivo o débito o crédito también en el pago. Yo me arriesgo y te pregunto, ¿ropa ayuda? Sí, 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 ayuda muchísimo en el caso que uno tenga una necesidad, te da una mano en ese sentido también, ¿no? Son todas cosas que por ahí dan belleza, dan confort, porque fíjate que también es muy estético. Qué hermoso que está. No solo es cumplir una función en el lugar donde uno lo coloca, sino que es estético. Y bueno, cada vez se busca más de esto, los accesorios después vos los colocás en acero también. Queda todo muy lindo y por ahí la gente no sabe que hay estas cosas y puede disponer. Pero claro que sí. Tengo el toallón, no sé dónde dejarlo. Está mojado, el día es muy húmedo. Bueno, hay cosas. Entonces, por eso este espacio es muy lindo para presentar todo esto, más allá de que siempre las ofertas que traemos. Por ejemplo, esta semana vamos a ofrecer el cerámico en calidad comercial a 140 pesos por esta semana. Y hay varios modelos y es hasta botar stock. Perfecto. Pero a 140 pesos. Una grifería también con garantía, todo a 2.950 pesos. Las ofertas que tenemos. Esa oferta que tenemos. Pero siempre, además de esas ofertas, también las puertas placas seguimos a 1.690. Pero siempre la queremos acompañar, dar un extra al cliente, ofrecerle cosas que por ahí no sabe que están. Y bueno, este es un lindo espacio. Y hay soluciones para la casa rápidas, sencillas y que las podemos hacer nosotros. Cerámico Pellegrini en sus tres locales. El nuevo, que está en calle Entierres, esquina Virasoro. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. El tradicional de pleno centro, en calle Chahue, entre Presidente Perón y Pascual Palma. Y luego el local de acceso norte, que ahí está toda la logística. Claro, ese es un lugar hermoso. Ahí llega toda la mercadería, se entrega todo, salen de ahí los letes. Hay un detalle que me estoy acordando en este momento. También nosotros somos distribuidores mayoristas, Sergio. Si alguien necesita, en el interior de la provincia, yo sé que llega a Santa Fe, que llega a todo Entre Ríos, este programa. Si alguien necesita, nosotros todos nuestros productos los vendemos también al por mayor, con precios especiales, para quien acredite ser distribuidor. Así que no es un detalle menor también aclarar eso, que por eso tenemos también tan amplia la logística en ese lugar. Porque, bueno, los camiones parten de ahí, llegan ahí. Y, bueno, siempre estamos buscando un mayor servicio para la gente. Muy bien. Fuerte el aplauso entonces para Gloria. Para la gente de Cerámico Pellegrini, con estas ofertas, con esta intención de llegar a todos con propuestas nuevas, con ganas de mejorar el lugar que habitamos, darle un sentido más confortable y, obviamente, hacernos sentir mejor. Gloria, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por venir.